Bésame, bésame el ruso, como si fuera esta rosa la última vez. Bésame, bésame el ruso, que tendo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame el ruso, que tendo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame el ruso, que tendo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame el ruso. Bésame, bésame el ruso.